Bueno, lo que vamos a ver hoy ya son las patologías del oído externo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de oído externo, nosotros nos referimos tanto a las patologías que se dan en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de oído externo, recuerden que en la clase pasada abarca pabellón auricular más conducto auditivo externo. Vamos a ver un poquitito acá recordando la anatomía de lo que es nuestro pabellón auricular normal. Recuerden que está, que es un esqueleto cartilaginoso recubierto de piel, no hay otro tipo de tejido, ¿sí? Y los repieges cartilaginosos más importantes son el hélix, el trago, ¿sí? El antihélix y el antitrago. Tenemos también el lóbulo de la oreja y la concha auricular, ¿sí? Y por supuesto el orificio del conducto auditivo externo. Y cuando hablamos de conducto auditivo externo, nos referimos al orificio del conducto hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? Todo esto corresponde al conducto auditivo externo. Entonces vamos a ver exactamente las patologías que están ocurriendo tanto en el pabellón como en el conducto auditivo externo, ¿sí? Esas son las patologías que vamos a ver el día de hoy. Nada más para recordar cómo ustedes deben realizar la exploración semiológica. Siempre recuerden empezar por el oído sano, ¿sí? El oído que no tiene ningún tipo de síntoma. Y luego ustedes van a explorar el oído que el paciente les está refiriendo como enfermo o que ustedes consideren patológico, ¿sí? Siempre cuando van a hacer la otoscopía, recuerden la maniobra, ¿sí? De colocar el espéculo dentro del conducto auditivo, ¿sí? Y con la mano libre, que sería en este caso la izquierda, ¿verdad? Porque está explorando el oído derecho. El examinador, ustedes van a traccionar el pabellón hacia atrás y van a descender hacia abajo para enderezar el conducto auditivo externo. Recuerden que el conducto no es un conducto rectilíneo, ¿sí? Es un conducto sinuoso con forma de S itálica. Y el orificio con el conducto exactamente no es tan bien uno por delante del otro, por decirlo de alguna forma. Ustedes deben enderezar el orificio justamente con esa maniobra. Bueno. Ustedes van a tener dentro de todo lo que son las patologías de oído externo, vamos a ver patologías que son congénitas, patologías que son adquiridas, patologías inflamatorias, patologías infecciosas, ¿sí? Vamos a iniciar un poquitito con lo que es la parte de malformaciones del conducto auditivo externo, ¿sí? Generalmente estas malformaciones ustedes las van a ver mucho en el consultorio de pediatría o en el consultorio de otorrinopediatría. Cuando ustedes roten más que nada por el servicio de pediatría, pueden encontrarse con este tipo de pacientes. No van a tener 10, 15 pacientes de estos, sino que más bien van a tener en poca cantidad, pero de que van a ver, van a ver. Entonces, cuando hablamos de lo que sería esta primera patología, atresia del conducto auditivo externo, nos estamos refiriendo a una alteración en lo que sería el diámetro del conducto auditivo externo. Aproximadamente el diámetro normal de un conducto auditivo es de 5 milímetros para arriba, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en este número, o si nosotros al hacer la otoscopía observamos que hay una disminución de ese calibre o una estrechez, nos estamos enfrentando ante una atresia del conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque generalmente en estos casos el diámetro es mucho menor a 5 milímetros, ¿sí? Y estas alteraciones pueden deberse ya a una alteración durante el desarrollo embrionario, o puede ser también una alteración adquirida durante el proceso ya de crecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos tipos de atresias, las congénitas y las adquiridas. En el caso de la atresia congénita del conducto auditivo externo, vamos a ver, como les dije, estos pacientes más bien en el consultorio de pediatría o de otorrinopediatría, ya en el consultorio de especialidad, ¿sí? Bueno, generalmente estas malformaciones, como ustedes pueden visualizar aquí en la imagen, no solamente es una malformación propia del conducto auditivo externo, sino que como ven aquí en la imagen, también van a ir acompañadas de una malformación del pabellón auricular, ¿sí? Ustedes se fijan aquí en esta imagen, ¿verdad? Donde el pabellón auricular prácticamente normal no hay. Ustedes lo que ven aquí es un intento de pabellón auricular, ¿verdad? No pueden ni siquiera distinguir los repliegues cartilaginosos que tiene este pabellón, y por supuesto no se puede observar el orificio del conducto auditivo externo. Entonces, a simple vista, cuando ustedes ya están realizando la ectoscopía y la palpación del pabellón, se van a dar cuenta de que es un pabellón auricular anormal, ¿sí? Y obviamente cuando quieran hacer la otoscopía no lo van a poder realizar, ¿por qué? Porque el conducto auditivo externo prácticamente está aquí obliterado. Esta fascia es muy característica de un síndrome, que les voy a escribir luego, cómo se llama ese síndrome. Es muy característica, es muy patognomónica de esta patología, ¿verdad? El pabellón auricular ya mal desarrollado y, por supuesto, la estrechez del conducto auditivo externo. Estas fascias, como les dije, se da en un cuadro sindromático, que no solamente tiene esta malformación, sino que van acompañadas otras malformaciones, ya sea también en la misma área o en otros órganos, ¿sí? Por eso cuando llegue a este tipo de pacientes al consultorio, lo van a hacer más que nada, ¿por qué? Porque hay una, como principal síntoma, hay una disminución de la audición, ¿sí? Recuerden que los sonidos llegan a través del conducto auditivo externo, eso vamos a ver cuando vemos bien fisiología, pero para que tengan en cuenta que los sonidos entran al conducto auditivo externo y van a hacer librar la membrana del tímpano. Como eso no puede ocurrir aquí porque esto está cerrado, entonces ya existe una disminución de la audición en el paciente y eso es lo que le hace consultar, ¿sí? Y también la parte estética, ¿verdad? Que generalmente son los padres que acuden al especialista porque quieren saber si existe algún tipo de corrección quirúrgica que se le pueda realizar a este pabellón para que adquiera características normales. Entonces el paciente viene al consultorio, ustedes le miran bien, le examinan, se encuentran con esta malformación y qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí en este caso. Para poder estar seguros de que ustedes están diagnosticando una malformación, es necesario pedir un estudio de imagen, en este caso van a solicitar una tomografía simple de oído y de mastoides, aclarando a la persona que va a realizar el estudio que los cortes deben ser finos. Cuando nos referimos a cortes finos en la parte de otorrino-larigología, nos referimos a cortes que sean menores a 3 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Por qué pedimos esto o de esta manera? Para que ciertas imágenes o ciertas partes de la anatomía no se nos pierdan. Entonces aclaramos que los cortes deben ser finos y pedimos en todos los planos, imágenes de todos los planos, axiales, coronales y sagitales, ¿sí? Para poder visualizar de forma correcta la anatomía, en este caso del oído, ¿sí? Bueno, como pueden ver aquí en la tomografía, vamos a fijarnos bien que aquí la malformación está del lado izquierdo, ¿sí? Este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, cuando vemos la tomografía, este es un corte coronal, es decir que el corte se realizó teniendo como plano lo que sería el centro del macizo cráneo-facial, dividiéndolo en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces la imagen que nos queda es esta, una imagen de frente. Si se fijan aquí, como pueden ver donde estáis señalando, esta imagen corresponde al pabellón auricular, pero del lado opuesto, del lado derecho. Como se fijan aquí, aparenta un pabellón auricular normal, ¿sí? Ya aquí, esta imagen nos representa lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Todo esto que ven en negro es el conducto auditivo externo. Esta imagen que estoy señalando aquí, este pequeño círculo blanco, corresponde a lo que sería ya el oído medio. ¿Qué encontramos en el oído medio? La cadena de huesecillos. Este es el martillo, ¿sí? Y como se fijan aquí, en esta parte blanquecina, hay como una imagen en espiral, correspondería a lo que sería ya el oído interno. Es uno de los canales semicirculares, ¿sí? Entonces, del lado derecho, aparenta que toda la anatomía es normal, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde a una anatomía derecha normal. Sin embargo, si comparamos con el lado izquierdo, que es el lado patológico del paciente, ustedes pueden fijarse que aquí no hay imagen del pabellón auricular, solo este pequeño, esta pequeña imagen que correspondería a este, perdón, que correspondería... ¿Qué correspondería a esta imagen, sí? A lo que sería aquí, aparentemente, el lóbulo de la oreja o intento del lóbulo de la oreja. Entonces, acá no hay un buen desarrollo. Se corresponde con lo que estamos mirando. Queremos ver el conducto auditivo externo. Aquí, si se fijan, no hay conducto auditivo externo. Acá, esto es todo hueso. Toda esta imagen corresponde a tejido óseo, que aquí está trabeculado. Todas estas trabéculas. Las trabéculas son como unas divisorias entre todo el tejido óseo, que como ven aquí, dejan pequeñas lagunas en negro, ¿sí? Entonces, todo esto es el conducto auditivo externo, que prácticamente es tejido óseo. Y el oído medio aquí, ¿dónde está el oído medio? Tampoco podemos diferenciar el oído medio. No podemos constatar la cadena de huesecillos. No se ve el mango del martillo, ¿sí? Y por supuesto que tampoco se ve el oído interno. Bueno, podemos imaginar que esta es una pequeña porción o más bien correspondería a lo que sería el desarrollo del oído interno, ¿verdad? Pero tampoco podemos confirmar eso que estamos mirando, ¿sí? De que esto sea el oído interno. Entonces, como ven aquí, todo es tejido óseo en su mayor cantidad. No nos permite diferenciar absolutamente nada. Entonces, así es como ustedes van a ver el conducto auditivo de este tipo de pacientes con alteraciones congénitas del conducto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar este tipo de patologías? Justamente, la tomografía nos sirve para poder direccionar nuestro tratamiento. Dependiendo de lo que veamos en la tomografía, es lo que vamos a poder ofrecerle al paciente. Si se va a poder realizar una cirugía o si no va a ser posible, ¿verdad? Corregir esa anatomía que está totalmente mal desarrollada. En algunos casos se puede, en otros casos no, ¿sí? Aquí probablemente nosotros podamos canalizar este tejido óseo, ¿verdad? Intentando hacer un conducto auditivo externo, ¿verdad? Como tratando esto para mejorar en algunos casos la audición y la estética del paciente, ¿sí? Pero como pueden fijarse aquí también, en este caso es muy difícil poder reconstruir un pabellón auricular a partir solamente de este tipo de tejidos que tenemos aquí. Entonces, eso se le explica a los padres, ¿verdad? Se le explica para qué le estamos solicitando el estudio de imagen y el fin para el cual le estamos solicitando eso, ¿sí? Traten siempre de darles todos los detalles a los padres de estos pacientes, ¿verdad? Porque ellos acuden al consultorio con mucha expectativa. Y si ustedes no llegan a explicarle todo, pueden sentirse un poquito decepcionados, desilusionados. Ya no van a venir más a la próxima consulta, van a ir a preguntar otra opinión. Entonces, acá hay que dejar las cosas en claro. A veces se puede reconstruir y otras veces no se puede, ¿sí? Porque acá el único tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer para mejorar esta malformación es una cirugía, ¿sí? Bueno, esto con respecto a las atresias, a las atresias congénitas, ¿sí? Y el otro tipo de atresias son las atresias más bien que se adquieren una vez ya que el paciente nació, se desarrolló, ¿sí? Porque se forman a partir de tejido fibroso, ¿sí? Que se va acumulando dentro del conducto auditivo externo por múltiples causas. Una de ellas, vamos a ver qué puede ser la otitis media. Cuando veamos patologías de oído medio, vamos a ver que en los casos que necesitamos operar el oído para poder frenar el cuadro infeccioso, muchas veces algunos tejidos que quedan dentro del oído medio podemos arrastrar hacia el conducto auditivo externo, ¿verdad? Porque nuestro campo quirúrgico es muy pequeño y cualquier movimiento que hagamos con los instrumentales delicados en falso, ¿verdad? Podemos arrastrar esos tejidos y dejarlos en el conducto auditivo externo y a partir de ahí se va formando un tipo de tejido, ¿verdad? Un tipo de tejido fibroso que también va a disminuir el calibre del conducto y va a generar en el paciente una disminución de su audición. Va a ser el mismo motivo de consulta que en el caso de las atresias congénitas, ¿sí? El paciente va a venir por una disminución de su audición y a partir de ahí el manejo con el paciente va a ser similar al caso de las atresias congénitas. Entonces, vamos a tener que pedirle al paciente un estudio de imagen para corroborar exactamente qué tipo de tejido tenemos dentro del conducto o por qué el conducto se encuentra estenosado o disminuido en su calibre, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que veamos en la tomografía, aquí en el conducto auditivo externo, probablemente veamos una formación de tejido fibroso, vamos a ver todo blanco también probablemente dentro del conducto. Entonces, ahí vamos a poder constatar, ¿verdad? La presencia de ese tejido, ¿por qué? Porque en el oído medio vamos a poder visualizar lo que es la cadena de huesoscillos y en el oído interno también vamos a poder visualizar los canales semicirculares. Entonces, en el caso de las atresias adquiridas, oído medio y oído interno van a estar intactos. No van a estar, no van a estar, como en este caso, si se fijan aquí, formado únicamente por el tejido óseo, ¿sí? En el caso de las atresias adquiridas, solamente vamos a ver tejido fibroso en el conducto auditivo externo, ¿sí? Y ahí también vamos a poder explicarle al paciente la conducta que vamos a adquirir con ellos. Generalmente estos tejidos fibrosos nosotros podemos extirparlos, podemos extraerlos en un acto de cirugía en donde el paciente obviamente tiene que estar anestesiado, ¿verdad? En anestesia general es lo que se le indica, extraemos todo ese tejido fibroso, cureteando todo lo que encontremos de tejido en el conducto y una vez que realizamos la extracción total de todo ese tejido fibroso, en algunos casos dejamos como un armazón de silicona para que tenga la misma forma del conducto y sobre todo el mismo diámetro, ¿para qué? Para que las paredes del conducto, recuerden que las paredes están recubiertas de piel, es decir, para que la piel de ese conducto no vuelva a juntarse y a obstruir de vuelta nuestro conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces por eso se deja esa plaquita de silicona aproximadamente el tiempo necesario, ¿no? Hay un tiempo así establecido de 7 días, 10 días, sino que tenemos que dejar que, digamos, el cilindro haga lo que tiene que hacer hasta el tiempo también que el cuerpo diga, bueno, yo ya estoy pensando que esto es un cuerpo extraño, entonces lentamente van a ver que va a ir saliendo solo esa placa de silicona que se deja como armazón post cirugía. Y una vez que salga solo o de repente ustedes en el consultorio constaten que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? No está cumpliendo la función que debería cumplir, ustedes mismos pueden extraer y ver cómo va a ir evolucionando toda esa zona quirúrgica, ¿verdad? Que no queremos que en el postoperatorio se vuelvan a cinequear las pieles del conducto y vuelvan a obstruir el canal, ¿sí? Como pueden ver aquí, esta es una atrecia adquirida, les había comentado que ese tejido fibroso, como pueden ver acá, hay un pequeño orificio, ¿verdad? En ese tejido probablemente no puedan colocar aquí el espéculo de oído para visualizar el tímpano, ¿verdad? Porque es muy, muy estrecho. Y como pueden fijarse aquí en la imagen, justamente tiene una apariencia bastante fibrosa ese tejido, ¿sí? También, generalmente, ustedes cuando quieran hacer la otoscopía tampoco van a poder introducir correctamente el espéculo de oído en estos casos. Y aquí la única solución es retirar todo ese tejido, como les había comentado, en una cirugía. Bueno, otra de las patologías congénitas que ustedes van a presenciar cuando hagan su pasantía o su internado rotatorio es la microtia, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la microtia se refiere más bien a lo que sería el tamaño del pabellón auricular. Cuando nos referimos a microtia, estamos diciendo que el pabellón auricular que estamos viendo o examinando tiene un tamaño mucho menor al tamaño que nosotros consideramos normal. Esto se ve muy poco en la población en general, ¿sí? O sea, son casos muy aislados, lo que ustedes van a ver, pero lo van a ver mucho más cuando estén rotando por la parte de pediatría, ¿sí? Generalmente son los niños, ¿verdad? Son los padres los que traen a los niños al consultorio justamente porque quieren saber qué es lo que tiene el niño, ¿verdad? O sea, porque esa orejita es mucho más diferente que la del lado opuesto, ¿verdad? Porque generalmente estos casos pueden ser unilaterales en uno o bilaterales en otros, ¿sí? Entonces, cuando hay una diferencia muy marcada entre ambos pabellones, generalmente el padre o la madre los trae al consultorio queriendo saber qué es lo que tiene el niño, ¿sí? Bueno, y generalmente esta micrópia, les voy a mostrar un poquito, vimos esta imagen anteriormente en la atresia congénita del conducto auditivo externo. Si ustedes se fijan acá, esta imagen, ¿verdad? Aparenta un pabellón auricular menor al tamaño normal, ¿sí? A esto también ustedes le pueden llamar micrópia, de hecho es también una micrópia, ¿sí? Este paciente tiene una micrópia asociada a su atresia del conducto auditivo externo. Nada más para que vean que no es solamente una disminución en el tamaño, sino también hay anomalías en el pabellón, ¿sí? Porque podemos tener un pabellón auricular totalmente normal, ¿verdad? Con desarrollo normal, con todos los repliegues y solamente lo que nos llama la atención es que es muy pequeño, ¿sí? Pero también como en el caso que les mostré anteriormente, podemos tener ese pabellón auricular que aparte de ser pequeño, está mal desarrollado, ¿sí? A eso le consideramos también micrópia. Ahora vamos a ver aquí, ¿verdad? Los grados de acuerdo a la severidad que presenta el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, tienen acá ustedes lo que les estaba diciendo, un pabellón auricular totalmente desarrollado. Si se fijan ustedes, aquí podemos diferenciar lo que es el hélix, el antihélix, la concha auricular, el orificio del conducto, el lóbulo de la oreja, el trabo, el antitrabo. O sea, acá se pueden diferenciar los repliegues, podemos diferenciar los repliegues, ¿sí? Solo lo que nos llama la atención es que es una oreja muy pequeña, un pabellón auricular pequeño, disminuido en su tamaño. Entonces, esto corresponde a lo que sería la micrópia de tipo 1, ¿sí? Donde el pabellón auricular tiene un tamaño menor al habitual y el desarrollo del pabellón, ¿verdad? Es un desarrollo normal. Todos los principales repliegues cartilaginosos podemos diferenciar, ¿sí? Ahora, tenemos este caso donde ustedes pueden fijarse que aquí tenemos un pabellón auricular. Estoy señalando todo lo que corresponde al pabellón auricular en esta imagen, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver que hay un hélix. Tenemos el hélix, ¿sí? Tenemos lo que podría ser el anti-hélix, ¿verdad? Pero como se pueden fijar aquí, no está completamente desarrollado en este caso. O sea, solamente tenemos el hélix prácticamente, es lo que podemos decir acá que está bien definido. Y los otros repliegues no vemos, ¿sí? Y lo que nos llama la atención del hélix aparte es que está totalmente mirando hacia abajo o hacia adentro. Es como que ese repliegue quiere doblarse hacia adentro, ¿sí? Y obviamente el tamaño es mucho menor que el tamaño normal que nosotros vemos siempre. Entonces, esta es una microtia de tipo 2, en donde el tamaño es un tamaño menor y hay una ya malformación de los repliegues principales del pabellón, donde lo que llama la atención es justamente el repliegue llamado hélix que está incurvado hacia abajo, ¿sí? Eso nos llama la atención en la microtia de grado 2. Ahora, viendo esta imagen, ustedes pueden ver, tenemos aquí un pabellón auricular o lo que sería una parte del pabellón auricular. Un intento, ¿sí? Un esbozo de lo que queremos llamar pabellón auricular. No podemos aquí diferenciar ninguno de los repliegues, si se pueden dar cuenta. Ninguno de los repliegues. Y el tamaño, obviamente, es un tamaño mucho menor al habitual. Entonces, aquí tenemos una microtia de grado 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño es mucho menor al normal y, como pueden fijarse, esbozo de pabellón auricular esbozo se le llama a esto, a lo que sería como un tejido que está intentando simular lo que sería el pabellón. Si ustedes palpan esto, van a poder constatar que corresponde a un tejido duro, fibroso, ¿sí? No hay, no es óseo, sino es más bien fibrocartilaginoso la consistencia de este tejido que está intentando simular un pabellón auricular, ¿sí? Y, por último, aquí en esta imagen, ¿verdad? Donde prácticamente no vemos absolutamente nada, ¿verdad? Probablemente aquí haya como un pequeño nódulo, un nódulo fibroso donde tendría que estar el pabellón auricular. Un pequeño nódulo, si llegamos a palpar toda esa zona, nos vamos a encontrar con un nódulo fibroso que intentaría simular o representar a lo que sería el pabellón auricular. Y como pueden fijarse, prácticamente no se ve casi nada, ¿verdad? Entonces, esto corresponde a lo que sería una micrópida de grado 4, ¿sí? Donde, obviamente, ya no tenemos ni siquiera esbozo de pabellón auricular. Nos palpamos la zona y nos encontramos con un pequeño nódulito o podríamos incluso confundirnos con lo que sería un quiste sebáceo, ¿verdad? De tan pequeñito que es. Entonces, al palpar, ustedes se van a encontrar con un nódulo de consistencia sólida elástica, ¿verdad? Obviamente, esto no tiene orificio del conducto auditivo externo, ¿verdad? Ya prácticamente el desarrollo es un desarrollo anómalo de forma total, ¿sí? Esto corresponde a lo que es una micrópida de grado 4. Ustedes van a ver que en su libro desarrolla, o mejor dicho, describe hasta lo que sería la micrópida de grado 3. En otras bibliografías van a encontrarse con micrópida de grado 4. Simplemente les pongo aquí las cuatro posibilidades que ustedes pueden tener porque, si ahí leen en algún otro lado, verán alguna otra bibliografía, si se encuentran con un nódulo fibroso en la zona donde tendría que estar el pabellón, eso corresponde a una micrópida grado 4, ¿sí? Y aquí las únicas opciones que se le puede dar al paciente luego de solicitarles una tomografía, ¿verdad? Para ver cómo está la anatomía del conducto, del oído medio, del oído interno. Una vez que nosotros veamos nuestro estudio de imagen, examinemos esas imágenes de tomografía, vamos a poderles ofrecer el tratamiento al paciente, ya sea una recanalización del conducto y la posibilidad de crearles un pabellón auricular para que a la vista sea mucho más estético el rostro del paciente. Pero obviamente esto lo vamos a hacer cuando ellos sean mucho más grandes. Recuerden que el desarrollo osteocartilaginoso de un ser vivo ocurre prácticamente a los 18 años. A los 18 años terminan de crecer lo que tienen que crecer toda la parte osteocartilaginosa. No podemos realizar esa cirugía estética cuando son muy pequeños, ¿sí? Porque va a haber una desproporción, ¿verdad? Con respecto al tamaño, ¿verdad? Cuando sean un poco más adolescentes o ya lleguen a la adultez, ¿sí? Entonces, esta cirugía generalmente se hace cuando son más grandes, cuando haya terminado el desarrollo del paciente. Y la patología opuesta, ¿verdad? Que en realidad no consideramos como algo patológico, ¿sí? Pero que van a leer es la macrotia. Que aquí, como la macrotia era la disminución del tamaño del pabellón auricular, aquí tenemos un pabellón auricular que está aumentado en sus ejes, ¿verdad? En sus ejes transversales, que hacen que el pabellón se vea de esta manera, como si fuese que está desplazado hacia adelante, ¿sí? Aquí el motivo de consulta no es ningún síntoma audiológico. No hay hipoacusia, no hay acúfenos, no hay mareos o vértigos. Acá el principal motivo que le lleva al paciente a consultar es más bien un motivo estético, ¿sí? Porque no me gusta que mis orejas se vean así. Generalmente a esta patología también se le conoce con el nombre de orejas en pantalla, justamente porque el pabellón se encuentra muy desplazado hacia adelante. Aquí la solución que le damos al paciente es una solución quirúrgica, ¿verdad? En donde lo que se hace es realizar una incisión por detrás del pabellón, exactamente sobre la línea retroauricular, y lo que hacemos es estirar la piel de esa zona y realizar puntos de sutura para que el pabellón vuelva a su posición anatómica normal. Nada más que eso, es una cirugía bastante rápida, ¿verdad? El postoperatorio es muy simple, no hay prácticamente complicaciones, ¿verdad? Generalmente ya va, puede ir de alta incluso ese mismo día. Realmente, como les dije, esta no es una patología propiamente dicha, sino más bien es una, es más bien un cuadro estético, ¿verdad? Que también pueden ser motivo de consulta, pero más bien es un motivo de consulta en los adultos, ¿sí? Profesor, una persona que tiene micrófono o no tiene el pabellón, ¿la escucha diferente? Claro, justamente es lo que les había comentado, ¿sí? El motivo de consulta frecuente de estos pacientes es la disminución de la audición, porque vos ves acá que el pabellón auricular prácticamente está muy mal desarrollado, ¿sí? Y acá no hay orificio del conducto auditivo externo. Pero si es... Perdón. Perdón, profe, ¿puedes terminar de hablar? Sí. Generalmente cuando el sonido llega, cuando nosotros escuchamos un sonido, el pabellón auricular recepciona ese sonido y lo introduce al conducto auditivo externo. Como acá no hay pabellón auricular, ¿verdad? Cualquier sonido que llegue se dispersa, ¿sí? No entra al conducto, no entra. Entonces por eso el paciente no oye. ¿Sí? El principal motivo de consulta de estos pacientes es la disminución de la audición por ese motivo. Ok, profe. ¿Está? ¿Alguna otra consulta hasta ahí? Bueno, y continuando entonces con las patologías congénitas, ya habíamos visto esta imagen en la primera clase que corresponde a lo que se llama fístula periauricular, también van a encontrar con el nombre de fístula auris o coloboma en las bibliografías que tienen a su disposición para leer. Bueno, ¿en qué consiste esta fístula, esta fístula periauricular? ¿Qué es lo que es? Ustedes le llaman fístula, o nosotros los médicos le llamamos fístula, a todo trayecto que puede ser simple o puede ser ramificado y que tiene un fondo ciego, ¿sí? Y cuya desembocadura, que ustedes ven acá, es una desembocadura puntiforme, ¿sí? En este caso, como es periauricular, vemos aquí que justamente esa desembocadura puntiforme está por delante de lo que es la raíz del hélix, ¿sí? Este es el hélix, aquí está la raíz del hélix y como ven está prácticamente por delante de esa raíz, ¿sí? Por eso es periauricular. También pueden considerar que es periauricular porque se encuentra alrededor de todo el pabellón auricular, ¿sí? Alrededor y por delante del pabellón auricular. También por eso puede ser considerado de esa forma. ¿Qué ocurre aquí en la fístula? O sea, ¿cómo se forma este trayecto fístuloso? Como es una patología congénita, entonces, el problema ocurre durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las hendiduras, pasa que justamente hay una deficiente fusión de lo que es el primero y el segundo arco branquial, ¿verdad? Y ahí, esa deficiente fusión lo que crea es justamente que el cierre de esta hendidura no pueda darse de forma correcta, ¿sí? Entonces, se forma ese trayecto fístuloso, se forma ese trayecto fístuloso que puede ser un trayecto simple o ramificado, como les dije, ¿verdad? Y que termina en un fondo ciego. Exactamente no podemos decir dónde va, hasta dónde va ese trayecto, ¿verdad? Cuántos centímetros tiene de longitud porque no sabemos, ¿verdad? El paciente acuda a la consulta y viene porque quiere saber qué es esto que tiene aquí por delante de la oreja, ¿sí? Como dice acá, suelen ser asintomáticas, es decir, no da síntomas, no da disminución de la audición, no da vértigo, no da zumbidos, no da ningún tipo de síntoma, ninguno que se les pueda ocurrir. Aquí, generalmente, el paciente viene porque quiere saber qué es eso que se encuentra por delante de su padeñón auricular. Y, generalmente, siempre están solamente presentes de un lado, es decir, suelen ser unilaterales, ¿sí? Ahora, pueden tener casos en los que, en los que esporádicamente pueda salir una secreción de coloración blanco-amarillenta, ¿sí? Esto es de forma esporádica, o sea, de forma esporádica puede salir una secreción blanco-amarillenta. Y, generalmente, cuando este orificio, que ustedes ven aquí, se obstruye o se cierra, lo que se produce es una retención de esa secreción blanco-amarillenta dentro del trayecto, o sea, dentro del trayecto fistuloso, ¿verdad? Supongamos acá que esta flechita sea el trayecto. Vamos a imaginarnos que es todo el trayecto de la fístula, esta flechita que nos está indicando aquí la imagen. Entonces, si toda esa secreción, perdón, se acumula en este trayecto, toda esa secreción blanco-amarillenta se va acumulando, lo que se produce es justamente la retención de ese contenido ahí dentro del orificio fistuloso, y esto sí genera un cuadro infeccioso, ¿verdad? Que con el correr de los días puede llegar a formar un absceso. Si recuerdan la imagen de la primera clase, donde aquí había un absceso por delante del pabellón, esa imagen corresponde a lo que sería el absceso peri-auricular, ¿sí? Entonces, cuando se ocluye este orificio, cuando se ocluye, ¿verdad? Ese orificio se va a ir formando, digamos, ese absceso, se va a ir agravando el cuadro infeccioso, y ahí vamos a tener que realizar, como les había dicho, un drenaje de ese absceso para poder ir retirando toda la secreción retenida, ¿sí? Si ese cuadro se va repitiendo varias veces durante el desarrollo del niño, durante el crecimiento, es decir, si ese orificio fistuloso se va infectando con mucha frecuencia, recién ahí vamos a ofrecerle el tratamiento quirúrgico al paciente. Antes, no. Si no da síntomas, si el paciente viene solamente porque quiere saber qué es esto que está acá por delante de la oreja, nosotros le decimos que es una patología congénita, que si no tiene síntomas, no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Eso se deja así, pero si es que se va infectando con mucha frecuencia, sí le proponemos la extirpación de todo ese trayecto fijo.